bienvenidos a la cocina de gym estamos con marco parra quien nos va a indicar una receta de una pasta bien rica y nutritiva cuéntanos en qué consiste tu receta de esta receta es una receta que valga redundancia me enseñó mi madre muchos años atrás es una con pasta corta también pasta corta o puede ser con pasta larga pero más recomendable es con tornillos o con dedales tiene lleva medio kilo para estamos arrancar que es medio kilo un kilo un kilo si es para varias personas es un kilo y si es como para dos dos tres personas medio kilo tiene lleva chorizo español lleva pollo tocineta tocineta y chuleta y chuleta chuleta ahumada picadita seco de se echaba chuleta más o menos 22 chuleta cuando una y media tocineta unos 200 gramos tocineta 200 gramos pollo una pechuga y entonces se aplica todo picadito con los ojos laurel o no esté comino y se le echa un toque de sal por supuesto para que el toque ajo ajo también machacado y entonces se combina todo se hace una especie de salsa con salsa de ragú se hace la salsa y entonces se deja que se cuaje que quede más o menos como un tipo compactivo de barbecue un tipo barbecue pero suave y se mezcla con la sal con la pasta corta y queda la mezcla todo y nos sirve ya montado han escuchado ustedes a marco una receta de pasta con carne de cochino bien sea chuleta tocineta distintas carnes y la intención es de que el televidente tenga variedad de opción al momento de hacer su desayuno almuerzo o cena en la cocina de y y y Gracias.